Gloria sea al Señor, Dios que nos bendecimos en esta noche que van a seguir adelante en la obra del Señor que van a seguir adelante también Dios que nos bendecimos en el encargado de la comunidad la comunidad sagrada corazón de Jesús que ambas con gloria a Dios que aquí contamos hermanos para la comunidad de la reina de los ángeles que bendición, es una bendición de Dios que llegue con Dios para el que se amará a los diferentes medios de comunicación Dios que nos bendecimos Dios que nos bendecimos a nuestros hermanos solistas hermana Ila, hermana Julia, hermana Vidal, hermana Norma hermanos, Dios que nos bendecimos que nos bendecimos a cantar un canto estamos en acción de gracias y por qué no decirle al Señor, Señor gracias por los 26 años estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida todo lo que tengo se lo debo ¿a quién se lo debemos? a Dios hermanos con la palabra de pie vengan a cantar la gloria a Dios Señor, y a su nombre. Señor, y a su nombre. Ya he hecho mi vida, todo lo que se toque no me amó a él Todo lo que se toque no me amó a él Todo lo que se toque no me amó a él Por su voz, en la pared Ya llegó mi hoy día No es batalla, no es batalla Si no vienen las luces No hay tanta tonja, batería No es batalla No es batalla, no es batalla Si no vienen las luces No hay tanta tonja, batería No es batalla No es batalla, no es batalla No es batalla, en la pared En la pared No es batalla, no es batalla Todo lo que se toque no me amó a él No es batalla, no es batalla No es batalla, en la pared No es batalla, no es batalla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!